Este es un mensaje de Chau, un año sándalo en 2020, a estos países, USA, Brasil, India, Italia, México, and many more countries. En COVID, nuestros corazones. Uruguay, New Zealand, Argentina, Canadá, Germany, Spain, and many more countries. Thank you for your support. Hey, desde el Killer Peak, at the top of the pile, ustedes están contando. ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? El planeta está vivo. El planeta está muerto. No más mentiras. ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? El planeta está vivo. El planeta está vivo. El planeta está vivo. In the ocean sand Flow disgraces no more joy To enjoy the fresh The city is so secure ¿Quién está muerto? 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 ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? 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 Gracias por ver el video